México comienza una nueva etapa de su vida democrática. Ha llegado el momento del encuentro y del acuerdo. Ha llegado el momento de dar el siguiente paso en el perfeccionamiento democrático, transitar del sufragio efectivo al gobierno eficaz. En este propósito, los actores políticos deben o debemos caminar juntos. Debemos dialogar para construir consensos. En esta hora decisiva de la vida de la República, se requiere que los políticos hagamos de las coincidencias la base para alcanzar los acuerdos esenciales. Se necesita que la pluralidad y la diferencia de visiones, en lugar de ser obstáculo, permita el ascenso de México, enriquezcan el proyecto de nación que todos queremos para el siglo XXI. Como presidente de la República, estoy plenamente convencido que gobernar en democracia significa estar atento y escuchar a las diversas voces que expresan el sentir de los mexicanos. Estos acercamientos, debo reconocerlo públicamente, dieron pauta a algunas de las decisiones presidenciales que anuncié el día de ayer con motivo de la toma de posesión del titular del Ejecutivo. Es una gran muestra de madurez y seriedad política que apenas en unos días estemos hoy suscribiendo el Pacto por México. Hago votos porque a esta iniciativa se sumen también otras fuerzas políticas. Saludo la presencia en este encuentro del Partido Verde Ecologista a través de sus representantes como observador de este acuerdo y los invito para que en próximos días a este partido y a las otras expresiones políticas decidan también adherirse al mismo. Como lo expresé ayer en mi mensaje a la Nación, el Gobierno de la República ofrece participar con entusiasmo para que este acuerdo que hoy se suscribe se materialice y sea una realidad. En cumplimiento a mi palabra, asisto a la firma de este pacto, insisto, inédito y trascendente, que dará viabilidad y rumbo a las transformaciones que México ya no puede ni debe postergar. La importancia de este pacto radica en que los partidos políticos con base en sus propias agendas han decidido privilegiar coincidencias y ponerlas por escrito. El pacto, como se ha dicho, incluye cinco acuerdos esenciales para la vida nacional. Primero, transformar a México en una sociedad de derechos, que todos los mexicanos puedan ejercer los derechos que reconoce nuestra Constitución. Segundo, fomentar el crecimiento económico, el empleo y la competitividad. El objetivo es generar las condiciones para que México crezca a su verdadero potencial. Tercero, lograr la seguridad y justicia, es decir, hacer realidad el anhelo y derecho de los mexicanos de vivir en un entorno de paz y de tranquilidad. Cuarto, incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Y quinto, perfeccionar las condiciones para una gobernabilidad democrática. Con base en estos cinco grandes acuerdos, los actores políticos han logrado sentar las bases de una agenda de consenso cuyo objetivo superior es el bien del país. Es un acuerdo innovador que impone metas precisas y plazos concretos para lograrlas. Esta, sin duda, es una señal de seriedad y del compromiso que hoy se asume. Además, es un acuerdo realista que detalla las instancias e instrumentos para llevarlo a cabo, del papel al terreno de los hechos. Este acuerdo no sustituye ni limita el proceso legislativo. Al contrario, lo fortalece y abre una nueva vía para encontrar acuerdos y construir mayorías. Es un pacto que le da estabilidad, certeza y rumbo a México, que brinda de coyunturas político-electorales los asuntos esenciales del país. Pero lo más importante, es un pacto que alienta la unidad dentro de la pluralidad. En pocas palabras, el Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Quienes firmaremos este documento, invitamos desde ahora a las organizaciones de la sociedad civil, a investigadores y académicos, a líderes sindicales y empresariales, a medios de comunicación para que se suman y se adhieran a este Pacto por México. Pero especialmente, invitamos a todos y a cada uno de los ciudadanos a que conozcan este pacto, a que lo hagan suyo e impulsen su realización. A través de las redes sociales y distintas plataformas tecnológicas se abrirá este Pacto por México a la sociedad. Todos podrán firmarlo y sumarse a la gran transformación por México. El pacto no es sólo de las fuerzas políticas. Deseamos todos que sea el pacto de todo México, en el que todo México esté incluido, el que sea hecho de este pacto de toda la sociedad mexicana para impulsar la transformación de México a partir de reconocer que este es el tiempo de México. Muchas gracias. 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 Gracias.